Música 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 ¿Cómo ves polvoril? Oye, de tanto tiempo hermano Puta que lestosa Oye, sigues acá a pie de chicharita. Académico. ¡Académico! ¡Una chichita! ¡No! ¡No! ¡Salud! ¡Ya pues! ¡Salud! Estás con... ...challaremos aquí a la pancha mala. Estás con Polvorín, una figura viva de la cultura de los ajahuasis del valle. Y hoy vamos a conversar con ellos. ¡Salud! Vamos a tomar aquí una tortuga con pepa y con cuchillo. ¡Alejó! ¡Salud, salud! Estamos acá con... Celeste It. Compañeros de esta entrevista que vamos a realizar ahora al gran Polvorín. Conocido en todos los ajahuasis de Cochabamba por su producción literaria y por formar parte de las fuerzas vivas culturales de Cochabamba. Ahorita vamos a hablar. Bueno... ¿Podrías decirnos un poco desde cuándo probaste la chicha y qué despertó en ti desde, imagino, desde aquella juventud? ¿Cuál fue el acercamiento al mundo de la chicha? Fue a mis 15 años que... yo estudiaba en el Colegio San Agustín y... solo me dedicaba a estudiar, a soñar. Era... un chico formal y compuesto, con buen futuro. Y... mi abuelo me dice, a ver, estás cumpliendo tus 15 años, ¿por qué no estás festejando? ¿No? Yo le he dicho a mi papá que me regale una colección de Pablo Beruda y... ya, conmigo vas a ir. Y me llevo a un local, una quinta, y quería... de la corte electoral, en la zona de Calacala. Bueno, ya era una mesa así como esta y... me acuerdo... a ver... entonces, si no estás festejando, me vas a festejar a mi manera. Bueno, 15 años... me preguntó, ¿has tomado ya alguna vez? ¿Te has emborrachado? No, no. Mmm... Está grave, está grave, 15 años... me dice así, ¿no? Sí... Bueno, y puso... una jarrita de chicha... una botellita de San Pedro de Oro, eran unas botellitas pequeñas... él tomaba San Pedro de Oro... y puso... una tutuma grande, una pequeñita, y luego... una copa grande y una chiquitita, ¿no? Y... llenó, ¿no? las tutumas... los besitos... entonces me dijo, ya hijo, ahora vamos a brindar primero... por tu cumpleaños. Y... el espíritu no tiene su espíritu. Y si tú... le faltas al respeto... al espíritu del alcohol... te va a ir mal... porque... vas a quedar atrapado en sus redes... entonces... hay que masticar el alcohol... hay que saber tomar el alcohol... no es así... salud... o sea... así... se puso una copita... seco... y a mí también una copita... chiquitita... y... pero tienes que sentir el espíritu... y yo... no sé cómo voy a sentir el espíritu... pero igual... también... y fue la primera vez... que tuve el contacto... digamos... con el alcohol... con el hospital del alcohol... y luego llenó la chicha... y me dijo... este es... tiene también su espíritu... pero es el espíritu del maíz... es nuestro espíritu... es nuestra identidad... en Cochabamba... o sea... sobre todo... tomarlo con mucho respeto... muy... sobre todo... la identidad que tenemos... como cotorrín... tú... eso es lo que yo recuerdo... y... bueno... acá en Cochabamba... ha cambiado mucho el... digamos... el... la cantidad de chicharías... y... también... el ambiente que hay... ¿no?... puedes describir un poco... como... como eran esas chicharías... algunas míticas... como el Negro Pedro... o las Siete Graditas... o... esos... esos mundos que... ya han... han desaparecido... ya de... ¿no?... ¿y cómo fue el proceso... de transformación... a ver... de los gustos... de los miembros... pero fue... un avance terrible... ¿no?... de que en el centro de la ciudad... fueron... empujando... a las chicherías... a irse a los extremos... pero recordar... que también... el impuesto a la chicha... fue formidable... la influencia... que tuvo... respecto al crecimiento... de... de... de Cochabamba... como tal... y es bien interesante eso... ¿no?... porque antes... como se ligó también... la chicha... a Chicharrón... es una otra historia... que después hay que... hay que hablar... las chicherías... tenían otra connotación... eran espacios... de... encuentro... comunal... y... sobre todo... en la época ya de... de... de 52... de esa época... toda esa... me vuelvo cuenta que... no... todos compartían... en el pueblo... no... la buena chicha... la buena chicha... había el callar... y no... la mañana... la chichera... te invitaban... un casco de chicha... pero además... del casco de chicha... te invitaban... un callito acecho... como decíamos... en Cochabamba... y car... se no ve que te hace... porque está hecho... con locoto... de huerta... pero eran chichitas... sanas... como dicen... no eran... alcoholizadas... como dicen... creo que fue... importante... porque además... con el impuesto... a la chicha... se construyó... el estadio... Félix Capriles... fue... es bien interesante... el impuesto... a la chicha... porque... la asociación... de chicheros... paga... el impuesto... un año antes... o sea... en diciembre... y está pagando... el impuesto... de todo el año... que... va a venir... entonces... ahora ya... hay varias asociaciones... ya... no hay una sola asociación... de chicheros... ahora hay... asociación... de bares... chicherías... etc... entonces... hay un cambio... pero también... es el cambio... de nosotros mismos... respecto a la actitud... de la chicha... por eso es que... como un acto... desde el día... en una época... reivindicamos... el tema del espíritu... de la chicha... perdón... y... fue aquí... en la chichería... donde empezó... y nació... un movimiento... el movimiento... Puruma... un grupo que... bien... diverso... algunos éramos... comunistas... otros... venían... socialistas... guébaristas... no sé... no sé... no sé... yo digo... tal vez... me hace recuerdo... lo de Puruma... una frase de los... hermanos de... mayo del... francés... cuando tenía... todas... las respuestas... me cambiaron las preguntas... y eso creo que... ocurrió en esa época... del 90... aquí... porque aquí nació... me acuerdo... presentaron... nuestra primera revista... en el 94... aquí... y luego... presenté yo... mi poemario... Versos de los deshabitados... aquí también... Sí... cuéntanos un poco... de esos... de esos poemas... a ver... entonces... empezamos a... a escribir poemas... es un poema... que te lo voy a registrar... en este momento... bueno... esa famosa... me ha permitido... vivir mucho tiempo... con ese poema... porque... ese poema... dice así... Antiquipaya... cubierta de flores... debajo... mole... toqué por vez... primera... tu montecilio... arriba de ese... valle hermoso... escalé... dos cerros verdes... tu calacala... yo... quiero... y tanto... no te hagas... la angostura... dime... sipe... si no... hay... que le mismo... tirar que por tu totora... hasta que arque... tu pliza... eres punata... sacaba... sacaba... nuestro misquín... tomándonos... un viento... tinto... en capinota... una bonaca... en tarata... una garapiña... en quilacollo... una hombrosía... en su ticollo... uno... en ese contacto... directo... de leer el poema... no ve... ir de mesa en mesa... de local en local... ir... pasar por el prado... llegar a la otra... en la chichería... de mala muerte... una madrugada... las chicherías... que ya están... ahí no ve... caras cortadas... del Ponto Pinto... ahí donde antes era... llamaban... el Bronx... ahí terminaban... o sea... pero... igual contaban... que era increíble... o sea... bueno... recitábamos... también cantábamos... entonces... esta experiencia... de... de vender... sí... ya hemos sacado... en cuadros... y... va bien... o sea... pero... el tema es que... cómo hacemos... para el contacto directo... con el pueblo... ese es el tema... que hemos perdido... los poetas... dicen... Carl Sandburg... que la poesía... es el diario... de un animal marino... que vive en la tierra... y anhela volar... por los aires... sí... bella frase... me encanta... pero... y qué... cuando nos ensimismamos... los poetas... y creemos que... que... hacemos un libro... lo dejamos en la librería... y están durmiendo... tus laureles... y el único que compra... creo que son nosotros... los mismos poetas... cuando tienes que regalar... a alguien... esa es la historia... de la poesía... ¿no? cómo se vindicamos... la poesía... y cómo hacemos... sin tocar también... la poesía del Papa Estado... porque... esa es otra forma... de estirar la mano... que tenemos... los poetas... los escritos... y que no debería ser así... creo que... es posible... caminar... por los rumbos... comunales... comunarios... Cuéntanos un poco... de... esos primeros viernes... en las que... había cultura... había coa... había música... poesía... reivindicación... Bueno... decidimos hacer los primeros viernes aquí... nos sentábamos allá al fondo... no me acuerdo... hechos... los misteriosos... de pronto... se empezó... increíblemente... no ve... porque... lo que hacíamos era... que... nadie compraba... su propia chicha... hacíamos... vaca... vaca... todo el local... no ve... pues estaba lleno... un peso... dos pesos... otra bandera... lo que se podía... se contaba... al medio... lo que se podía... y con eso... se compraba... la chicha en latas... y... y a cada balde... una vez... se iba repartiendo... una actitud... comunitaria... pero... lo más rescatable... es que... de pronto... había de todo... estaban... rockers a un lado... me acuerdo... los travestis... los gays... también... a otro lado... las mujeres... también... a otro lado... o sea... no me cabe... me cabe... y... empezó a crecer... porque... empezamos a presentar... las revistas... los... los... también... que hacíamos... pues entonces... hacer música... también... y... empezamos a escribir... también... no recuerdo... mi libro... marinero de aguas amarillas... que... que tú tienes... no recuerdo... no recuerdo... hay un relato... de esa época... de lo que... el espíritu que vivíamos... mataron... un compañero... ahí fue... un poco... el problema que hubo... mataron... un compañero... el... no recuerdo... porque así como... venían... universitarios... y todas las caseras... docentes... periodistas... ¿no? una vez vino... la polsia... y... nada... porque también... ya... estábamos planteando... era... un momento... de rebeldía... rebeldía urbana... y... decíamos... que no íbamos a presentar... nada... ni... teatro... nada... nada... en... espacios... públicos... eh... del estado... en espacios... también... no ve... comerciales... es todo... yo creo que... es todo un espíritu... muy... muy... muy interesante... y... ya para... para terminar... nos puedes decir... los títulos... de los diferentes libros... y un poco... si quieres hacer... una sinopsis... o... ah sí... bueno... el primer... poemario que... presenté fue... Besos de los deshabitados... aquí... después yo presenté... el libro marinero... de... de aguas amarillas... los retazos de piel... que era un libro... chiquitito... que la universidad... apoyó... eh... después vino... Mariposa de mayo... pero eso ya fue... que... nos... nos... nos empujaron... hasta Tiquipaya... me fui a... a... a fundar una escuela... la escuela... la Floresta... y... es eso... que... pero lo bueno es que... creo que hay... nuevas generaciones... de jóvenes... que están... buscando... no ver... otros caminos... y sigue... entonces... a ver... el volver... nuevamente a... a... aquí... a la... la comunidad... para mí es... otro momento importante... en mi vida... yo... ahora tengo... 65 años... estoy volviendo... de... el 94... presente aquí... o sea... son... casi 40 años... somos... Warmi Puruma Hacker... la turba oscura... de la noche... el cauce fértil... de la revuelta... somos... fantasmas creativos... amables... demonios... ebrios... locos... irreverentes... con todo lo que sea... autoritario... impuesto... direccional... somos... Puruma... 500... lunas de sol... de paciencia... de cultura originaria... antes de sumergirnos... en el Pachacuti... somos... actitud... de vida rebelde... éxito... no más... somos... extracto de... marinero de aguas... amarillas... de Manuel Escarcha... Polvorín... ediciones... Puruma... en el mar... ッ... nos encontramos... ... nos encontramos... todo... en un das...